Bandita en el video del día de hoy voy a estar usando la Krik Mítica la cual ha regresado una vez más a COD Mobile chicos Y aparte de eso está en el suelo en Battle Royale así que es bastante bueno para poder usarla en estos momentos chicos Y bueno muchachos esta es prácticamente la Krik Mítica, es una verdadera belleza sin duda es una de las mejores armas en cuanto a diseño chicos Y el día de hoy como digo la vamos a estar utilizando para ver que tal va en Battle Royale Y bueno muchachos les voy a compartir la clase de la Krik Mítica que sería esta que están viendo aquí en pantallita Y si tú tienes la skin base como pueden ver aquí le puedes quitar o la munición o el láser de ayuda de tiro y ponerle una mira de punto rojo clásica O si no te molesta la mira de hierro de la Krik que para mí es bastante estrobosa la puedes dejar así tal como está muchachos Así que chicos sin nada más que añadir vamos a probar esta Krik Mítica que es una belleza de armas Viene Pim Pum Muy cerca de nosotros Creo que uno se desvió Dijo Nel yo me voy a la ñonga No lo veo Ah ya lo vi se subió Dos Aquí veo No me voy a la ñonga No me voy a la ñonga Previvieron Bueno El Shadow Ah me desagarraron el S wey Mira ahí están Para de la ñonga pa Tumbe a uno Tumbe a otro Ojo ¿Qué está haciendo por atrás wey? Se hizo por atrás Ah tira a tu hermana wey Que pedo wey Otra vez se hizo popular la bazooka o que wey Aquí tengo a este vato de la bazooka wey Ese mamá huevito me metí en arco en el vehículo Díselo 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 La tombe pero hay uno abajo Creo que Botxirri Se Efectivamente De hecho voy a lootear a ese Botxirri porque se me están acabando las Oh Tira a granada pa No sé si eso No sé que se vaya para atrás Lo volví a tumbar wey Viene aquí Viene aquí Ya wey Estás a una perro Al fin wey El de la bazooka Escóndanle esa pinche bazooka Ese mamá Loco Está luciendo de chill mi compa wey No le preocupa nada en la vida loco Menos despreocupado Se tiraron Se tiraron Se tiraron Pero dale mamá hueve Se quema 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 Dije Viene fuego 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 ¿Qué pasó me dice Jugar con fuego Te quemó Te quemó Mami Este vato Se regaló mucho ¿No? Oh ¿Era esto? Quizá Está aquí No lo negó Te regalaste Pensaste que no se te vio Pero se te vio Pero se te vio No lo he hecho Tengo el de Blancos Ah Kaka Carnan La tengo Quiero se tira No lo tengo Eso es ¿Temonos? Yo no lo puedo ¡Para ser deálgitoso! No lo tengo No lo Commission Se tira Todo por eso Unero Tilingües como puede ser así muerto pobrecito estaba solo wey es un solitario wey hola hey oh le di sin querer wey no me has atropellado a mi ese coffee lo tengo bien pegado se me re pegó el mama wey oh gracias por eso tengo ángulo ahora si se tiró la mosca reyó ah lo tiré a brash a brash a brash hoy no quizá creo que me viene acá wey estoy tocado estoy ropa acá está bro yo tiro a granapa a ver si se hacen para detrás No veo ¿Están ahí atrás, güey, jodiendo el palo? Güey, todos con la basura Y creo que este vato ya lo habíamos enfrentado, ¿eh? Tiene la misma skin de hace rato Sí, sí, allá voy Allá voy, ¿no? Lo tiré Va, vámonos Eh, se bajó aquí Ese vato es el de la bazooka, ¿eh? Tenga, ten cuidado ¿Qué se hizo para acá? Uy, no tengo balas ya, güey Lo tiré WTF, ya este vato lo tengo harto, yo creo, man Vamos a robarle las balas a estas, güey Las necesito El otro se fue al molino Me está queriendo dar a mí, güey El mamón Tirado Derribado O sea, sé que hay gente todavía Lo tengo bastante roto, ¿eh? El avión se está despejando El avión se está despejando La avión se está despejando La avión se está despejando Ah, ¿a dónde vas, güey? El mamagüevito se vino por acá, güey Ahí es donde estás yendo, dice hoy ¿Lo va a tomar la zona? ¿En serio se fue a otra zona? Ahí está, güey, mira Oh, no jodas que la granada loba Va, voy a hacerla arriesgada, güey ¡No! Iba a esperar que me cargara el ninja, güey Iba yo a ir ahí de uno, güey Nah, ¡ah! ¡Puede! 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 ¡Gracias!